Netflix pone fecha de estreno a su nuevo True Crime basado en la mediática muerte del marido de Raku, el Sánchez Silva. Llega a Netflix una de las docu-series más esperados del año. La plataforma acaba de anunciar la fecha de estreno de las últimas horas de Mario Biondo, que llegará el próximo 3 de agosto a la plataforma. Las últimas horas de Mario Biondo es una serie documental de tres episodios producida por Par Producciones y dirigida por María Pulido. El esperado True Crime repasará los hechos en torno a la muerte del cámara Mario Biondo. Estaba casado con la famosa presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva. Su muerte se produjo en extrañas circunstancias en el año 2013, lo que generó gran impacto mediático. Ahora, la plataforma pone sobre la mesa tres capítulos fruto de la investigación llevada a cabo entre 2021 y 2023 que incluye más de 200 horas de grabación y 20 entrevistas a familiarias, criminólogos y periodistas. Nuestro propósito ha sido acercarnos a los acontecimientos desde el punto de vista de la investigación periodística. A través de cientos de horas de trabajo, de conversaciones con expertos y testimonios clave, nuestro objetivo siempre ha sido que la docu-serie ofrezca al espectador. Por primera vez, toda la información para que pueda valorar los hechos de un caso que siempre ha estado muy marcado por el debate mediático, son palabras de la directora de la serie documental, María Pulido. Netflix ha hecho público el anuncio de la fecha de estreno del documental con este teaser. 30 de mayo de 2013. Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, es hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. El escenario no presentaba aparentes signos de violencia, pero las incógnitas sobre su muerte propiciaron una compleja investigación para intentar esclarecer las circunstancias en las que se produjo. Un caso que despertó el interés del público y se convirtió rápidamente en uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.